La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos Gracias por tu gloria, gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré Tú eres el Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor. Por este pan que nos dicen, fruto de la tierra y del campo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre Señor. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santo, santificado sea tu nombre. Santo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Venga a tu reino. Venga a tu reino. Venga a tu reino. Hacate al centro. Oh voluntad, así en la tierra, como en el cielo, donos hoy nuestra paz de cada día. Y perdona nuestras sorpresas, como nosotros también perdonamos a los que no nos ofenden, no nos dejes caer. En tentación, Padre Nuestro, Padre Nuestro, y no nos dejes caer en todo el mar. Pero de Dios, me quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros. En piedad de nosotros. Señor de Dios, me quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros. En piedad de nosotros. Señor de Dios, me quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Señor de Dios, me quitas el pecado del mundo. Señor de Dios, me quitas el pecado del mundo. Señor de Dios, me quitas el pecado del mundo. Señor de Dios, me quitas el pecado del mundo. Bowpen. Señor de Dios. Señor de Dios, me quitas el pecado del mundo. ¡Gracias! 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 El pecado.